hoy es viernes 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 aquí casual una camiseta y unos guanachitos mexicanos que le hacemos este vamos a ir a almorzar y te voy a almorzar con mi hermana este no dilatan llegar ella saber en su carro y en el mío porque ves como tiene unión en la escuela si nos tardamos y ocupó otra cosa más en el pueblo pues ella nomás se va en su carro y se regresa para acá donde para los niños este tengo mi pelo ondulado pero ahorita como andaba arreglando a maximiliano me lo agarro para arriba y como maneja ya el ratito me lo bajo y es muy temprano apenas son las 8 de la mañana ya decía ayer mi hermana dice que me invitaba a desayunar ahora le digo of course le digo claro quién se va a negar a una invitación almorzada en el uso para allá voy este y un ratito les ok así que feliz viernes ya soy su maximiliano hoy hermoso mi amor qué guapo a dónde te tengo guapo estamos esperando a mi hermana que venía pero no la miro a la chica así que voy a tener que esperar traje mis lentitos para que no me reconozca nada para darle el gatazo y ahí ya venimos a comer a mi sister los niños a maximiliano ya le trajeron su fruta mira papá le pongo el primero clam chowder y le agarre papas y fruta y agarramos onion rings y aquí nos vinimos de shopping a la marshall y aquí nos vinimos de shopping a la marshall pero ya no venimos a la marshall a ver qué encontramos córrele papi ey no te meta la mano en la boca dame la mano ay qué más te digo qué más qué más qué más qué más ya chocaron aquí estos mira me gustaron estos mira papi necesitas más shoes estos azules ¿cuál gusta pa? ¿este? ¿o este? ¿cuál gusta? ¿cuál te gusta? ok ya salimos de la Marshalls no le dije cuando salimos pero salimos de la Marshalls y fuimos a la UTA y me compré este labial que traigo puesto ahorita anyways es este aquí esta otra vez esta esta y me gustó el color dice que es un 12 babble así promate menos macarons anyways salimos de la UTA estoy esperando a mi hermana porque vinimos a la Walmart ahora la estoy esperando porque le tocó todas las luces la flaca fue la que manejó yo venía acá probándome este me compré un concealer de este voy a calar lo dijo mi hermana que es el que usa ya que está muy suave compré unas pestañas en UTA que el amor las estreno mañana en la fiesta que tenemos y me compré un foundation que dice mi hermana que le encanta que supuestamente está muy bueno solo voy a calar este so yeah todos son de L'Oreal vamos a calarlo mañana todo esto ya cuando me arregle para la fiesta a ver qué ahorita venimos a la Walmart no sé qué voy a agarrar para cocinar al rato este está haciendo calor yo con esta chamarra pero traigo una camisa bien super cute abajo estamos esperando que siento a Yuri ¿all that turn off? yeah ok madre me voy a bajar porque voy a bajar la carriola del niño porque ya trae sueño mi bebé vétale a mirar ok mis candidatos si ya estamos aquí dentro de la Walmart pero miren me voy a cerrar me voy a cerrar me voy a cerrar me voy a cerrar no me voy a cerrar no me voy a cerrar con los niños y ahí agarrar papitas este ya tengo pollo y pienso que vas a unas flautas otra vez ya tengo bastante que no hago las flautas so vamos a ir a la Walmart si alguien no está muy contento porque ya se le anda de sueño no me voy a cerrar pero ya vamos a recoger algo bien rapidito pero estamos a ir otro mandadito ok ahora si ya estoy haciendo las flautitas no ocupen señales como se hacen porque una vez me hace que ya les enseñe pero simplemente nomas quiero compartir lo que estoy haciendo ahorita o sea para seguirles el vlog anyway so ya este mis chiquillos llegaron de la escuela ya está la chanx la Anaí está ya jugando con el niño en el suelo el junior está en su cuarto yo estoy aquí miren déjenles volteo la cámara y en este comalito no lo tengo prendido pero aquí los pongo nomás para que se me secaran este ya puso ya puse uno de prueba a ver si está caliente el aceite y miren si ya está bueno para echar las flautitas aquí tengo mi salsita Anaí te estás haciendo ¿cuál? para hacer la lechuga ándale te toca la lechuga tiene que ser la lechuga para que quiten de aquí que estén las flautitas ya ella ya terminó con eso aquí estamos botaneando unos chicharrones con chile hot spicy los chiquillos obis tienen que siempre quedar sus doritos dinamitas estos dynamites y este es el quesito que voy a estar usando para la flauta ya sale y el queso mexicano el queso mexicano la crema que voy a estar utilizando van a ser la crema mexicana del espéreme de la tapadrita verde a mí me gusta mucho este y por eso tengo como tres en la hielera entonces vamos a estar utilizando este de aquí ya vamos a echarle de esta las flautitas normalmente hago arroz con las flautas pero la última vez es que hago arroz con flautas nadie quiere comer arroz quieren nomás llenarse de puras flautas o sea es que las flautas son muy deliciosas yo también yo no como arroz si me gusta el arroz si como arroz no es que me guste que me encante pero de vez en cuando si como arroz so ya nomás voy a hacer las flautas y este si ocupo más ahí tengo más para hacer más flautitas pero no me gusta que queden ahí porque no me gusta fríirlas todas voy viendo como van comiendo si ya se llenaron no las cocino todas hasta el día siguiente para almuerzo me gusta comer cafecito y recién he hecho las flautas porque como que se aguadan al día siguiente I don't know esperen aquí vamos a estar echando otra flautita miren uh agarro mis tenacitas ok me puse me puse a guardar el trastero para que no se me vaya acumulando el cochinero pero así miren vamos a engordar este de este lado para que este que ya se duró un poquito no se abra eso ya ahorita les enseño ya que termine mis platitos y les prepare los platos a los chiquín porque ya tienen hambre como fueron a la escuela ¿qué traes pa? espérense ¿qué traes pa? por eso me puse y me puse a me puse si me puse me puse a me puse me puse me la me Gracias por ver el video. 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 You're just picking it up? What happened to all my truck? Everywhere now. And then I was like unlock it, then lock it, then unlock it, then lock it, and then I was like, yeah, I don't know. And then I was like, oh, and then find out I was walking to get out. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. 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 fuimos a traer una nieve la tienda mexicana compré un de este para hacer jugo de naranja a ver ahí quitan el plástico este y agarre el grande para naranjas grandes como para turunjas hacer agua de turunjas para las mañanitas esta es la toronja o la naranja o limon y ya aquí estoy cociendo los frijoles para hacer de sonar y para la noche de mi esposo y aquí estoy usando los jitomates y los chiles y ya los chiquillos acá van comiendo una pizza aquí ya están las costillitas y ya están los chiquitos y en la bolsa ya voy a sacarlas de estos para ponerlos en una bolsa frágica y al ratito les enseño ya que terminen no déjalo buenos días ya es lunes inicio de semana estoy haciendo una longanita y luego le voy a echar huevito bien mi amor como les digo le voy a echar huevito como me vieron ayer domingo este no sé que me mostré pata suya porque ayer cociné y no limpié pero todo sobró poquito esto ahora les eché de lento a mi esposo que ya no existe cositas en chile verde ya que está mi huevito me lo voy a hacer en un burrito y le voy a echar poquita salcita de esas y tengo frijoles pero no, no voy a comer frijoles nomás huevito con longanita maximiliano ahí anda miren como tiene el sliding todo su pinche arroz tengo que arreglar todo eso sacar todo el arroz porque no le queda al niño ya está creciendo muy rápido y trae un calcetín de un color y otro de otro se levantó y como tenía frío hey quieres ir afuera todavía es muy temprano mi amor es muy temprano como ya saben que le abro la puerta a este y como tengo la mesa ahí para que no se salga se la pasé aquí todo el santo día miren como tiene la puerta de sucia todo el tiempo por más que la limpio pero le encanta andar ahí tiene su chiquilero y antes de sacarlo tengo que tirarle el agua a la alberquilla miren aquí voy a estar usando los huevitos de mis gallinas o sea ya ven miren cuánto huevito ponen ahorita voy a echarle de estos me están los huevos orgánicos ahorita déjenme echar los huevos y regreso si no se me quema la longanita miren se acuerdan que les dije que se levantó mi niño malo que andaba vomitando y no se miraba tan malo hace rato pero ya son las dos ya van a ser las tres y se me puso peor y ya he vomitado como veinte veces y pues no puede o no se le queda el suero no se le puede tomar agua leche no le doy obvio o sea porque la leche ahorita es lo menos que le debe dar uno pero le tengo toallas porque se me está gomita y gomita ya va tres camisas que le cambio así que mejor ahorita lo tengo así nomás se la pasa dormido calentura no tiene aquí tengo yo mi de este lo estoy chequeando cada rato que no tenga calentura está noventa y ocho y también él y lo curioso es que el niño de mi hermano también se enfermó el niño de mi hermana también Santiago Chago también está vomitando también malito y el de mi hermano si tiene temperatura está gomita y gomita y temperatura de cien doce y ya se lo llevan de emergencia bueno de emergencia pero sí pues obvio sí está de emergencia como el niño ya se ha dormido porque hay que aprovechar Y de este hay que estar alerta chequeándole su temperatura y a ver cómo se levanta ahorita y eso. Yo pienso que ya aquí les voy a cerrar así el vlog porque ya no voy a tener tiempo. Me voy a dedicar al niño ya que se despierte que nomás quiere que lo abrace, lo papache. Los obvios ya ven que uno quiere bien nomás sentirse apapachado. Pero anyway, yo pienso que aquí les voy a dejar este vlog ya que lo voy a cerrar. Espero que les haya gustado. No se les olvide de escuchar like, compartir y comentar. Escuchar a la campanita para que YouTube te notifique cada vez que la consentida Colón suba un video, ¿ok? Se me cuidan.